muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos en otro capítulo más de games in the impact y el día de hoy pues aunque sea tarde vamos a ver el programa especial de la versión 5.1 antes de que empecemos a ver la versión 5.1 chicos recuerden que es un programa cortito es un programa que no va a traer mucho contenido es un programa que van a minimizar sobre todo no hay mapa vale pero sí que va a venir un personaje importante de los nuevos sobre todo silón en que va a ser por así decirlo el soporte general desde la 5.0 si bien en su momento que a china hizo ese rol dentro de nat land vale parece ser que si lo va a terminar quitándole esa posición para venir varios banners más o menos ya saben algunos cuáles son los cuales está bien vamos a ver el trailer espero me llame la más atención los eventos ya saben son los típicos uno principal cuatro normales los cuales son nos dan cuatrocientas producciones cuatrocientas veinte problemas por cada uno los los deseos del mes y en el mes del año y poco más deberé venir chicos me comentan igual porque hay un trailer al final vamos a ver y a tomar la reacción así que nada vamos a darle y espero que lo disfruten conmigo no se preocupen porque ya la noche les agarré un vídeo más resumido de cada apartado como siempre yo he tenido preocupaciones durante mucho tiempo el plan de Malika necesita demasiado tiempo y demasiadas cosas pueden pasar mal así que específicamente el pyro archon confirmó que el gnosis puede resolver la crisis pero viene a un gran precio esto es un señal de distrés para los maestros de la noche que rica su voz me gustó la voz que le pusieron no 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 esa vieja va a ser saca saca dinero y saca leche si está intentando terminar ese nombre solo hay un lugar que puede ir su alma es temporariamente restringida por nosotros y parece que se ha convertido más frágiles en el proceso en el momento de que la confrontación se vuelve inevitable voy a instalar el capitán mientras que tú avanzas y una vez que has aprendido la verdad que el pyro archon Malika no debería compartir con ti podrás encontrarlo en tu corazón para considerar mi propósito esto es todo me Bottas debemos hacer la decisión de aquí y ahora una guerra sin el herido de la noche sin la protección del mundo está roto desde el Christie halves me presume que SU Opposito la salvación de la humanidad es apoderar cualquier prensa yo le damosle todo lo que tenemos Belga es lo que yo quería ver no sé que en esta línea dejérsel puede eliminar la inmortal solo progs espero ver la vuelta Mi fin no va a venir primero y no me dejo Si yo pudiera volver Yo haría lo que sea para asegurar su survival Tú has experimentado algo similar en Mawika Tú deberías saber exactamente lo que quiero Se viene la vergüiza, loco Ahora sí se van a armar los vergüazos Buenazo, loco, 10 de Diego Pucha, la canción que le ponen a trajo Cris, tienes los códigos Tienes los códigos ahí, porfa, pónmelos en el chat Copialos del Joyolab O alguien que me los copie y me los pase, porfa Para ponerlos en el fijo Vamos a quitar esto, si es que esto ya lo vimos Hey! Hello, travelers Welcome to the Genshin Impact version 5.1 special program My name is Gabe And I'm from the Genshin Impact localization team And I'm Kai I'm also from the Lope team And we'll be your hosts for today's program We're usually translating Genshin Impact behind the scenes So it's an honor to talk about the latest update I'm pretty stoked about what's coming in version 5.1 Totally, I'm sure that everyone else is just as excited to find out about the new update Then let's give them what they've been waiting for First up, Shilonen will be our new playable character in version 5.1 Oh, Shilonen has found out the new update Why should we start? We should probably start with her profession Of course Shilonen is a famous smith from the Children of Echoes One of Natland's six tribes She forges all kinds of goods Like jewelry, vehicles, and weapons You name it, and she'll make it Cool We've already seen some of her creations, actually Oh, really? She created the Pyro Archon sunglasses And Kachina's drill, Turbo Twirly You'll be able to see even more of her handiwork Including the weapons of some of our new upcoming Natland characters Wow, she's forged so many creations Yeah, and they're all really varied She commits so much respect in Natland But her job is really challenging Yeah What's her secret? Shilonen is a really skilled smith But her work mindset is the true key to her success As she likes to say If you overwork yourself Then your mind and body will settle the score Yep You can't accomplish much while you're burned out That's why she believes that it's important to take breaks So, what does she do during her time off? Well, for one, she likes to sunbathe in the tree branches That's right We saw her doing that before Yeah, in the Ignition teaser Yes But that's not her only hobby She also likes to listen to music Oh, yeah That's a popular pastime in her tribe, right? Absolutely See those earpieces in her ears? They actually connect to a record player Cool She made them so that she could listen to music during her work breaks And the musical beats help her keep up a steady forging rhythm They're pretty handy Wow, it seems like her skill set is really convenient Mm-hmm And as a smith, her skill set also comes in handy for exploration Shilonen actually forged some special equipment that make it easier to get around Let's take a look Great Oh, she's in her Night Souls blessing attire Cool Yeah Wow, she makes climbing look so easy Yeah She can even stop in the middle of her climb and take in the surrounding view Nice I bet she finds a lot of inspiration that way For sure When she finds something interesting, she immediately springs into action Whoa, she's intense Speaking of intense, let's discuss her battle mechanics Shilonen uses special equipment in combat, too See those three objects next to her? They look like gems, right? Well, those are samplers that were crafted by Shilonen herself Whoa, those are super shiny They really suit Shilonen's design Yeah, and their color can change The samplers are aligned with Geo by default But their element will change when you add Hydro, Pyro, Cryo, or Electro characters to your party For example, if Mualani is in your party Then one of Shilonen's samplers will become aligned with Hydro And when Shilonen activates that sampler, she can reduce nearby enemies' resistance to Hydro damage Oh, okay Well, how do you activate the samplers? It's simple When Shilonen has at least two samplers of an element other than Geo Then hitting enemies with her normal attacks will build up Night Soul points When Night Soul points are at their maximum level Then all samplers will be activated This reduces the corresponding elemental resistances of nearby enemies Okay, I think I understand her kit now Nice Shilonen's abilities work best when there are at least two different Hydro, Pyro, Cryo, or Electro characters in your party Once you have an optimal team, you just need to activate the Night Soul's blessing state and max out her Night Soul points Exactly These skills allow her to reduce multiple types of elemental resistance Of course, Shilonen also works in teams with multiple Geo characters If Shilonen's samplers are aligned with Geo Then her normal attacks and plunging attacks deal greater damage instead of rapidly accumulating Night Soul points Oh, really? Shilonen also has a talent that should be helpful for exploring Night Soul points When Shilonen is in your party Triggering a Night Soul transmission with one of your party members will allow them to regain a set amount of Phlogiston Cool Shilonen's elemental burst deals AoE Geo damage And if she has at least two samplers of an element other than Geo Then her burst will restore HP to active characters at set intervals All right, that's all we have for Shilonen's skills Yep Oh, I forgot to mention something very important What is it? Ancient names Shilonen inherited the art of ancient name forging The Pyro Archon even appointed her to forge an ancient name for the traveler Ancient names record the deeds of Netland's heroes, right? It's amazing she can forge something like that Exactly Netland cherishes its ancient names Few have the honor of being recognized by past heroes And even fewer individuals have the ability to forge ancient names Be sure to check out Tribal Chronicles Nanatskayan in version 5.1 To learn more about Shilonen and ancient name forging And, just like in version 5.0 Travelers can earn extra primogems and level up materials By completing Shilonen's Tribal Chronicle during version 5.1 Speaking of forging an ancient name for the traveler At the end of the last Archon quest The Pyro Archon made it sound pretty difficult Definitely Yeah The traveler is an outlander So their adventures in Netland aren't recorded in the Night Kingdom If those deeds aren't recorded Then it's going to be pretty tricky to forge an ancient name for the traveler Yeah, no wonder the Pyro Archon said nobody's ever done it before During the version 5.1 Archon quest We'll have to figure out how to overcome that obstacle We'll also get the chance to meet Sitlali From the Masters of the Night Wind Her tribe is said to be extremely knowledgeable about the Wayab So she might be able to turn the Titans in our favor Yes Of course, the traveler's ancient name won't be the only obstacle The threat of the Abyss remains And it seems like Auroran A mysterious member of the Masters of the Night Wind Is working on a secret plan Ooh There's so much to look forward to Travelers can also earn extra primogems from this Archon quest, right? You're exactly right Just like in version 5.0 Travelers can earn an extra 500 primogems If they complete the Natland Archon quest Act 3 and Act 4 During version 5.1 But that's not all Extra rewards will also be available for exploring Natland during version 5.1 Travelers can earn a total of 400 extra primogems By completing related world quests Ya la tengo And increasing Natland exploration progress Tengo más del 80% plural Already reached the required amount of progress in version 5.0 Can directly claim the rewards during the new version But don't worry if you're more laid back about exploring new regions These exploration rewards will be available for two versions That means you will have all of version 5.1 and 5.2 To satisfy the conditions and claim the rewards Can we expect similar rewards to become available as the map expands in future updates? You bet Limited time exploration rewards will be offered for all future Natland areas Yes Each time a new region is released The exploration rewards will be available for two versions That way travelers should have enough time to explore the new maps And claim those extra primogems Each version comes with a ton of activities You might even come across some opportunities for exploration During certain commissions or events So you'll definitely have a ton of chances to work towards those rewards We should give the travelers an example No problem In version 5.1 Travelers will be able to take part in an event called Aphid Treasure Trace They'll work together with Shilonen to track down and capture phlogiston aphids It's not as simple as I make it sound though These creatures have been corroded by the abyss Which caused them to grow unnaturally large Wow, is nothing safe from abyssal corrosion? Natland's really going through a tough time Tell me about it Luckily, the corrosion levels are still reversible Start by unleashing attacks with your characters Then use Shilonen's insect net to break their shields Once the surrounding shields are down Travelers can purify the abyssal energy inside of them Elsewhere in Natland Travelers who venture into a specific underground cavern Will discover a secret source automaton That was left behind by a lost civilization The secret source constructor awaits all challengers If you manage to beat this new boss Then you can earn special materials I bet Shilonen would love to get her hands on the parts of that automaton Okay, we introduced our new character and the new boss Let's move on to the event wishes In the first half of version 5.1 Travelers can look forward to event wishes for Shilonen and Shiori A new 5-star sword, Peak Patrol Song Will be featured on the weapon banner And in the second half of version 5.1 Will have returning event wishes for Nahida and Hutau Uy, ese banner de armas En 5-3 va a estar bueno And new 4-star weapons will also be added to the weapon banner During version 5.1 Okay Keep an eye out if you're interested in them Este es un buen arma Creo que la peor cita es esta espada Creo que si no me recuerdo Pero esta de aquí es una bestia, ¿vale? Esta de aquí probablemente Cristóbal saque una copia de ella Porque ya le dije que tiene que sacarle el puto Entonces como le va a hacer con las protodemas Pero tiene que sacarla Porque quiero ver cuánto hace con su Diluc Esta arma es para personajes con caída Y Cristóbal tiene el equipo de Diluc con Xinjiang Y Bennett C6 con, no me acuerdo que otro personaje Ah, con Furina Y con esta arma debe pegar como Puto, como con Pau, como burro en jaripeo Como burro en jaripeo, ¿vale? Debe pegar durísimo en caída esta arma Las otras dos están más o menos, ¿vale? Pero esa está chingona Pristo, Balgamer Nos vemos pronto, travelers Nos vemos pronto Pero es que R1 es peor que Lápida de Lobo y la de Deja XD Mora Dice Yo tengo a los tres Mora En todo modo yo voy a tirar el banner de armas también Eso es porque estamos celebrando Nahida's birthday In version 5.1 I still remember How the Sub-Zero's festival Kept repeating During the Archon Quest Two years ago Nahida couldn't celebrate Her birthday Because the Grand Sage Trapped her in the sanctuary Of Sorastana Right And Nahida's character teaser Was so sad Especially during that third instance of When I woke up I was riding in a flower carriage The sudden change of music Was so heart-wrenching Definitely The traveler really helped out By exposing the academia And Nahida was able to earn her people's love But we all feel like she deserves A true birthday celebration, right? Yeah, absolutely So, in the version 5.1 event Chromatic Ode of Candias and Rosas Venga, viene Travelers will get the chance To get the chance of her birthday celebration That she deserves All right, finally Yeah, actually I have a few screenshots That I can share with everyone Do you want to take a sneak peek At this Sub-Zero's festival? Yeah, let's do it Hey, Lunara-Nara Whoa, that's a lot of people It looks like they're secretly discussing something This year, the academia Is organizing a birthday celebration Unlike any other Think of it as a small way To make up for their past mistakes Plus, the traveler has teamed up With a bunch of friends from Sumeru To prepare a special surprise for Nahida Oh, I can't wait to see her reaction Of course, a surprise is only as good as your ability To keep it a secret So, don't give it away, travelers The flower carriage is another important part Of the Sub-Zero's festival This year, our Sumeru friends Have created a miniature carriage To simulate the parade That way, it can go off without a hitch That's so nice of them And, the traveler will serve as the knight of flowers During the real parade Escorting the carriage along the route Wow, so, the traveler is like Nahida's protector Yeah, it looks like the Aranara are also involved in the festival Los Diablos de Sumeru albularal Los de cabeza de todo mundo Y yo lo voy a disfrutar It's time to make some memories sweeter than candida I remember que todo mundo, Diablos, Aranaranara A mí me caían bien Eran chidos los monos Remember the parade simulator that we saw in the earlier screenshot? But, travelers can take it for a spin during the event Rocking carriage The goal is to control the direction of the carriage To avoid obstacles while gathering as many flowers as possible Collect blessings along the way And you'll be able to obtain a higher score Nice! In the second event, in a reflection of reality and dreams Travelers will enter unique dreamscapes Search for anomalies within the dreams And fix them Like a spot the difference game That's one of my specialties In the third event, Shadow of the Knight's Blade The Knight of Flowers must eradicate evil on behalf of the Dendro Archon Earn points by defeating as many enemies as possible within the time limit The typical event You can even increase your performance level And earn buffs by certifying special conditions during the challenge Ah, this should be a breeze for the Knight of Flowers Bring it on! Ha! Ha! Oh, wow! Looks like someone's excited for the Sub-Zero's Festival I hope travelers feel the same way Hey, I'm sure they will In addition to Nahida's birthday celebration Version 5.1 offers other exciting events In Feast of Pursuit, travelers will be able to earn rewards by completing various challenges They can even choose their own difficulty setting Oh, cool! Each challenge comes with unique buffs Use them wisely to clear the challenge as quickly as possible You'll find tougher enemies at higher difficulty levels In Reminiscent Regimen Thrill Travelers will team up with each other in co-op to tackle a challenge with four random stages Each challenge will feature different reminiscent reinforcements Selecting a character that fits the reinforcements featured in each stage Will make it easier to complete Each player can choose a strengthening buff before entering a stage You can give your team an advantage by choosing a buff that works with the specific stage design It's all about optimizing your teamwork Era una de multijugador, LOL Primero de multijugador, no? After completing the challenge, travelers will earn thrilling stars based on their performance Be sure to gather thrilling stars if you want to claim the corresponding rewards Me parece bien para que juguemos todos, chicos 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 Vale, viene la de Zhongli, ¿no? Que huevo, Zhongli Wow, Zhongli's echo is really cool Keqing's echo is awesome Por fin un echo que sí usamos Wow, save some excitement for our other updates During version 5.1, a few familiar faces will also be added to Genius Invocation TCG Travelers can look forward to new character cards, monster cards and action cards ¿Qué era la de verde? Version 5.1 is absolutely packed with events Mora There's even the Aethed Treasure Trace event that we introduced at the beginning of the program Sí, sí, me parece que sí Está bien There's an old friend we haven't seen in a while Wait, do you mean? That's right Hey, Lieben Hey, Lieben Just like always Travelers can exchange their items for primogems and level of materials Y nos traerá información de De Neshnaia Awesome That should be all for the version 5.1 events That means It's about time for our second break You got it We'll be right back travelers Ojalá y nos traiga información de Neshnaia o Por cierto Chicos Eh Hay una dudita Perdón que les trabe el directo Este Hay una dudita que tengo y me ronda la cabeza Y al final del streaming quiero que la platiquemos La duda es la siguiente Nos dijeron que El líder de los caballeros de Favonius Estaba en Natland, vale? Se encontró con capitán en Natland ¿Y dónde coño está? Ya entramos a Natland Y no nos hemos encontrado con el tipo para nada, vale? Con la Con toda la compañía que fue según a Natland, vale? Entonces ¿Qué carajo les pasó? ¿Dónde se quedaron? ¿Los asesinaron? ¿Nos mató alguien? Eh No sé Se fueron a echar de copa En un bar extraño Quien sabe En fin Llegó el chismoso del mundo de Olloverse con chisme nuevo Venga, entonces vamos a ver qué 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 termina, vale? Ah, vale, viene lo de la espiral del abismo Bienvenido, viajeros Es hora de entrar a las optimizaciones de sistema Primero Una fecha de descarga será añadida a la espiral abis Este cambio permite que descarga a la 9 en la nueva update Si obtengas las estrellas en la 11 de la anterior espiral abis Obtener las estrellas en la 12 Policía de 12 te permite que descarga la 9 en el 10 Ex spin Espero que esta�a creara una experiencia más fácil Alguien parece sonrido Está bien conveniente Si, sé, ¿verdad? Solo como una señal Las reacciones de los primogenes de las descargaerem Necesitan ser encendidas manualmente Pero los reacciones de los clases como los reliquarios de domain Will be aggregated automatically Cuando abriendo la interfaz de la espiral abis A ellos A ellos También puedes abrir dos clases de directo de domain En la actual Bien Vamos a cambiar Buena, porque yo tengo el chico de cobre ahí, ¿verdad? Sí. Continuando con más optimizaciones, la lógica de la interfaz de artefacto de artefacto ha sido mejorada. El sistema ahora recuerda tus artefactos que filtres, así que no debes hacerlos cada vez. También puedes cerrar por AFIX para un lado de artefacto de artefacto. Estas preferencias también serán salvadas. Y eso hará mucho más fácil filtrar artefactos para cada personaje. Totalmente. Las mecánicas de Ascension también serán optimizadas en versión 5.1. Ahora puedes ver la mejora de personajes, sí, eso sí está bien. Porque yo lo hacía en la página de Coyolab y ahora se va a poder hacer dentro del juego. Lo cual está bastante bien, ¿vale? Porque ahí te va diciendo que te falta y ya directamente sacas eso. Ahora, no tienes que calcular los requeridos materiales y cuantías en adelante. Puedes hacer todo eso en la mecánica que te avise qué es lo que tienes que farmear pero en cada versión o sea, cada día sería más goto todavía. A ver. Dice. ¿Cuál marca? Marca. Algunos de ustedes ya lo han visto pero Genshin Impact se vuelve a cuatro años de mañana. Hemos tenido una gran viaje hasta ahora, ¿verdad? Vamos a ver dónde nos ha llevado este camino. Es hora de reivindicar unos increíbles recuerdos. ¡Vamos! 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 No me ponen siempre esto me van a hacer llorar, coño. Me están enamorando de los personajes para que al final me salgan con que la hermana tiene que morirse. O sea, voy a odiar a Genshin no es donde me haga eso y CLEE a su madre cuantos personajes hemos pasado pero siempre debemos perseguir el sueño he viajado en las alturas en las alturas en las alturas yo escucho sobre tus ultimas traves y mira Kiki y vas a llorar bastante cuando lo salvó Soundly cuando Diluc era Diluc la primera cinemática de Diluc que salía puteando a los Illichur todo el mundo y luego todo el mundo se olvidó del pobre Diluc LOL ya está peleando con el dragón tómala tómala wey pincito porque mi viajero no hace eso no 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 sean puto no quiero llorar porque me ponen el sacrificio de todos ellos no 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 de azúcar ahí está mira tiene todos los elementos oh no 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 esa no me importo esa me queda mal que se muera entonces que se muera no la historia de furina es la peor de todas es la que menos me gusta así te lo digo aunque te no has escrito mal es la peor de todas a la mierda vieron lo que yo loco salieron todos los malos contra todos los buenos esa batalla va a estar buenísimo i know and i'm definitely going to have that song on repeat that's exactly what i did with the natland symphony performance it seems like this is a good place to announce that natland's first ost album land of tlay ayatul is about to be released the album contains three discs featuring 78 original a su madre 78 yay we can finally add natland's regional soundtrack to our playlist yes all right hmm that looks like all the information we have to share that means it's time for the special program to come to an ant is there anything you want to say before we leave yeah for sure well i think there's so much cool content coming in this version and hey come on fourth anniversary that's so huge yeah i mean we've put so much work into this game over the years and every version has been special but i gotta say 5.0 5.1 these have been great exactly i mean seriously genshin impact is is not only a game to me it's my work it's my life right i play genshin impact every day i talk about a genshin impact every day and i interact with players online it's all these years yeah it's a lot it's a lot totally totally so if i have to say something this time we are truly truly grateful that you guys our players are continuing playing this game and we are just as excited as you guys for what's coming next yeah no totally agree that's so great well unfortunately it's time for us to say goodbye once again thank you so much for all of the support over these past four years hope to see you in game bye everybody bye thank you so much for watching pues la 5.1 ahora es que vale hasta lo que ha presentado de hecho me esperaba que fuera algo bueno nos vamos a enfrentar al abismo con nuestro salida y cositas hay cositas estelita que cortar que igual y no se vio en el vídeo sobre todo lo de esta vieja que no sabemos qué pedo de los vientos augure si lo que básicamente nos va a llevar como una especie de forja que es la la ubicación que yo ya les mencioné en un vídeo anterior muy muy anterior donde mostré que va a ser un nuevo mapa en atlán pero al parecer va a ser el ese mapa va a ser agregado como zona del jefe entonces está en una parte del lado izquierdo ya voy a decir por dónde no sé por dónde va a entrar realmente a esa zona pero sí que se va a entrar precisamente porque ahí es donde está él el monstruo básicamente esta parte donde nos dicen que ahí es donde se forja el cómo se llama el nombre y si por fin se va a cumplir al parecer lo que venimos diciendo al parecer el nombre que nos van a forjar es para que nosotros nos quedemos bueno vuelvo al de estoy hablando literal puede ser que nos terminen dando la noche y vale por lo que se sabe previene dándonos la noche y es que la única manera yo es la única manera que yo veo en la cual aparte de que obviamente tiene a raide tiene a otros personajes que no necesariamente son arcontes apoyando al viajero vale que son fuertes al nivel de un arconte este pero no veo otra manera de cómo enfrentar a a a a a a a es nadie así sino tener un poder como una gnosis sobre todo porque ellos tienen 6 2 siguiente de en teoría vale 6 y tú nada más tienes una en teoría tendríamos una nada más por mucho que sea una algo que habíamos platicado en otro momento era que precisamente el viajero tenía muchos amigos algo que ya también se vio en el caso de la hermana y por eso se truncó vale se truncó la travesía de lumín que ya a esta altura yo creo que eso es la realidad vale si la verdad no veo fallas por mucho que sea el bien me dijo que tiene que terminar su viaje para que se pueda encontrar y la razón es sencilla alumín se le truncó el cómo se llama el camino porque en su momento cuando ella estuvo la gente o el pueblo de teibat estaba muy lastimado muy resentido ausencia en dolor frustración entonces lógicamente todos esos sentimientos luminos encontró en el camino no encontró como el viajero como por ejemplo cuando vamos a hacer un ejemplo rápido vale el ejemplo más claro que nos mostraron el de la gira y el de don sombrero vale don sombrero estaba lastimado si la gira no hubiera intervenido vale don sombrero probablemente hubiera vuelto a unirse de otra manera a los fatui y ahora sí sería malo vale realmente estoy pensando vale ahora pero gracias a la gira no se terminó volviendo más lo valvian black al raiden en su momento a lo mejor ilumin no sé si no sabemos si viajó porque no nunca se vio que estuvieran en en inazuma pero lógicamente debió haber viajado a tres comillas inazuma en inazuma sabemos que hubo peleas en el tiempo pasado porque viajamos a cierto punto en una misión con raiden en unas emisiones con raiden conocemos a soldados antiguos donde los estaban atacando los del abismo y los estaban matando prácticamente pues y la raíz de no hacía nada entonces todos esos sentimientos luminos pudo haber tomado mal decir a oye coño tú eres el arconte no estás haciendo nada yo quiero hacer algo y no puedo me veo bloqueada y así cosas similares pasaron en diferentes naciones en las cuales ella pues vio sufrir a gente y dijo no es posible que los demás pero lo que hizo la gama más que nada fue mostrarle la verdad de lo que él creía una traición pero en verdad el pedo que tenía ahí era por culpa del doctor ex y por eso hubo alguien que ayudó en ese sentido a cambiar a don sombrero y don sombrero al cambiar pues eso también a lo aporta en este caso lo hace el viajero el viajero ve la perspectiva positiva de las cosas a través de todas las historias y nosotros hacemos un recuento de todas las historias que nos han presentado en genshin vale y a partir voy a cortar de estudio porque se me va y largo todas las versiones han salido positivas para el viajero y lo que sabemos del lumín a través de vídeos y las cosas que han publicado lo que hemos viajado es que el min se encontró con un mundo en decadencia y el viajero al contrario de encontrarse en un mundo de cadencia se encontró con un mundo que puede encontrar posibles soluciones y déjense que vaya con paimon o que vaya con el otro tipo porque sabemos que el otro tipo que acompañaba a la viajera pues tampoco era mala pero sí que estaba lastimado entonces también eso pudo haber influido dentro de la forma de pensar de lumín recordemos que paimon si bien paimon no es fuerte vale olvidó su memoria y olvidar su memoria al estar con el viajero creó una nueva personalidad en la cual es una muchachita feliz que lo acompaña en sus momentos tristes han seguido bien para no trozos pero su hermana no ella vio todo lo peor aparte de eso sabemos que la manipularon vale de una u otra manera sabemos que está manipulada no sabemos quién la manipuló vale pero si sabemos por por la historia de calibertos sabemos que ella experimentó lo de calibertos conoció al espíritu malvado este que nosotros volvimos a ver en la versión de calibertos y pues obviamente ha tenido cierto dani con este con bienvenido al árbol de birr dani dex dice puede ser y si paimon es miembro de la orden del abismo puede ser pero hay historias y evidencia de muchas otras historias donde el personaje el abismo obviamente ha influido en ella donde donde por ejemplo un personaje olvida quién es vale y cuando regresa a sus memorias entran en conflicto no recuerdo está un ejemplo claro pero si he visto ejemplos claros de los así hay ejemplos en el contexto histórico de otras vídeos series películas donde esta persona que a lo mejor lo que tú comentas lo que comentó el compañero han pasado de ser malos pierden su memoria se vuelven buenos y cuando vuelven a regresar a su estado natural que era donde eran malos ya no pueden ser malos entran a un punto intermedio donde tienen que decidir si seguir siendo malos o seguir siendo buenos es lo más seguro que le pase a paimon termine escogiendo un lado o un bando si es que llega a ser mala pero no creo que paimon sea mala o sea por lo que hemos visto no creo que sea mala simplemente a lo mejor cometió un error la castigaron por lo cual pero bueno eso es otro punto para hablar no lo vamos a tratar mundos recuerda que él borró sus recuerdos si entonces vaya lo veremos más adelante otra versión es pero por lo pronto en la 5.1 se viene el pelear al menos en tres zonas con el jefe por la teoría de que paimon es parte de las tres lunas si yo creo que es parte de las tres lunas o sea te digo perdió su memoria por alguna razón pero no sabemos todavía cuál es así que nada chicos nos vemos en la próxima espero que hay disfrutado conmigo el programa de la especialidad 5.1 está buenísimo vale y ahorita seguimos con streaming platicando un poco más venga